Esta mañana se dio a conocer que el partido Sociedad Patriótica impulsará la precandidatura de la Presidencia de la República a las elecciones generales del 2025, a Andrea González Nader. González informó de su interés a su participación electoral para lo que serán los comicios nacionales de febrero de 2025, que organiza el Consejo Nacional Electoral y lo hará cobijada por las filas del partido Sociedad Patriótica, fundado por el expresidente de la República Lucio Gutiérrez, hoy también asambleísta. Además se dio a conocer que están buscando a alguien para la vicepresidencia y que esperan que en un mes puedan anunciar al binomio. Hemos unido un plan de gobierno junto a Lucio Gutiérrez. Quien es un expresidente que puede caminar libremente por las calles de este país ejerciendo su derecho a la política. González es la quinta de las precandidatas y se suma a Jorge Scala, auspiciado por Unidad Popular, Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Leonidas Isa de Pachacútic y Víctor Arauz, del que se desconoce aún quien lo impulsará. Andrea González fue candidata a la vicepresidencia en las generales anticipadas del 2023, junto con Fernando Villavicencio, político ecuatoriano asesinado el 9 de agosto de 2023, mientras participaba de un mitin político en Quito. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.